Buenos Días Gracias por ver el video Hoy vamos a platicar con un tema muy interesante La influencia que ejercen los youtubers o influencers En la autoestima de los adolescentes Esta situación que se da lamentablemente actual Porque lo que ven en las redes sociales Muchos creen que es la vida o la cotidianidad Y lamentablemente espejismo, máscara o pantalla Y hacen que muchos jóvenes tomen decisiones inadecuadas Para eso vamos a platicar con esta estimada José María Bienvenida, un gusto viste Ok, muchas gracias siempre de estar por acá en este programa Saludo a mi mamá sobre todo que ella es fan de esta hora Ella siempre está ahí Y la verdad ya se merece Ella siempre está sentada Saludo, saludo Hasta hoy la saludo después de como 5 años de estar viviendo Pero no hay problema Verdad, sí Oye, este es un punto muy actual Lamentablemente hemos visto como el mundo ahora se traslada a las redes sociales Los teléfonos y a las personas que viven publicando su estatus de vida Lo que comen, cómo hacen su día Y muchos, muchos quieren hacer lo mismo Pero comparan con poder adquisitivo, lo comparan con salud, lo comparan con forma de ser Y no se dan cuenta que eso es porque es su vida Cada quien tiene que influenciar en su vida Pero de una manera positiva Esto es correcto, esto no es correcto ¿Qué pasa? Sí, fíjate que casualmente, un poco investigando Han habido estudios en relación a Como decía vos O sea, el poder que tiene estos influencers, estos youtubers Ahora con las redes sociales Y hay un estudio en que es en Instagram, por ejemplo Vieron que la mayoría, en este caso, pues de los adolescentes Tienen muchos problemas En este caso sabemos, pues por la parte de su etapa La crisis que hay de identidad La figura, ¿no? La felicidad que ellos creen Ver en esos parámetros de que uno ve Entonces, vieron que el 32% en el caso de las mujeres, ¿verdad? Sobre todo en adolescentes Pues hay muchos problemas de autoestima Y 14% en los varones Pero han visto que hay un impacto negativo Que tienen ellos en los adolescentes ¿Por qué? Porque ellos quieren verse como lo que ven ahí Entonces, ellos van buscando un modelo Un modelo a seguir que muchas veces no es positivo Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, ¿qué vemos en las redes sociales? Pues que hay muchos filtros Entonces, ven cara bonita Por ejemplo, cuerpo bonito Y ellos quieren verse como ahí Entonces, ¿cuál es el impacto que viene? ¿Cuál es el problema con el autoestima? ¿Por qué vienen los problemas después? Pues, por ejemplo, los chavalos Este, de querer verse Y comienzan a hacer dietas Que son dañinas Porque, o sea, es bonito llevar una dieta saludable Que hiciera con una nutricionista Con un gimnasio Que es lo que generalmente nosotros trabajamos A la hora de decirle a los muchachos Pero también, por ejemplo, vemos De que hay casos De que en este De que ellos, ¿qué hacen? Dejan de comer Porque quieren ver Y comienzan a escuchar A través de las redes postcat De que de repente Este, alguien Se quiso parecer A Shakira Entonces, la Shakira Lo que hace es Entonces, comienzan a hacer Este, algunas acciones En relación para eso Entonces, dejan de comer Hace demasiado ejercicio O sea, tiempo Hasta pasan Ocho o cuatro horas En el gimnasio Este Y ya vienen después El problema De los trastornos de alimentación Y aparte Hay una frustración Porque yo Por mucho que hago Nunca me voy a ver Como la Shakira Por contextura Por muchas cosas Y nosotros Y porque no somos iguales En el momento de nacer Cada quien es diferente Y otra cosa Que yo me he fijado Porque trabajo mucho También con adolescentes De que hay un impacto De, digamos De la cultura coreana Entonces, ellos Se quieren ver Como ellos Entonces, se deja Incluso Con los muchachos Se deja el aspecto Y no Porque, yo lo que les decía Es una cultura diferente Una alimentación diferente O sea, el entorno Es diferente A que nosotros Acá los nicaragüenses Entonces, pero ellos No entienden En esa forma Entonces Si pudiese Imagínate En este caso Los influencers Hablar con la verdad Que no pasa O sea, decir Vean, esta es mi cara Pero yo utilizo filtros Porque en este caso Por ejemplo Este Para verme mejor Pero es una cosa No lo hay Entonces Si La mayoría Muchas veces Hay una actitud Por ejemplo Un impacto A nivel negativo Es que Hay diferentes Formas de influenciar Si alguien lo quiere hacer De manera comercial Va a hablar de un producto Así es Si alguien lo quiere hacer De manera De estilo de vida De salud Va a hablar de temas De salud El problema Es que aquí Muchos Se han Ya vos Dicho Algo muy importante Por ejemplo En la imagen En un filtro En lo que hace La otra persona El creer que yo Lo puedo hacer También Si no tengo La asesoría De una persona Un especialista Para que me guíe Por ejemplo En temas de nutrición En temas de gimnasio Pero este concepto Lamentablemente Lo vemos más enfocado En América Latina Muchos jóvenes De América Latina Tratan de emular O imitar Lo que hacen Las personas En las redes sociales Y hemos visto Como Vos ves Que tienen Dos millones Tres millones Cien mil Doscientos mil Seguidores Y no conocen Ni a diez Y el concepto Decía uno de estos días Bueno No de estos días Al inicio El creador de Meta O de Facebook Ahora Instagram Hablaba De que El objetivo Era comunicarse Y sociabilizar O sea Con tu entorno Pero no se da ahora Lamentablemente Tienes un montón De personas Que ni conoces Es bueno Es malo Hay que estar al pendiente Como padres Nos quedan dos minutitos ¿Vos sabes que esto es? Ah si Yo sé que es rapidísimo En este caso Si Los padres Tienen que estar Muy Muy a la expectativa Con los hijos De que es lo que están viendo Y las conductas También que van teniendo Por ejemplo Ya te voy a decir Rapidamente Yo me he encontrado Con adolescentes Que ellos quieren imitar A una cantante Por ejemplo Tengo una Entonces Ella quiere vestirse Como ella Pero ¿Qué pasó? Esa youtuber Entró en una depresión Porque ella quería verse Lo más delgada posible Una coreana Y entonces ¿Qué dice la coreana? Yo incluso Fui a investigar Para estar Entonces Ella expresa Que ella quiere verse Delgadísima Delgadísima Y comenzó A dejar de comer A dejar de hacer Entonces La adolescente Que la está demulando Hace lo mismo Ella está haciendo lo mismo Dejó de comer Dejó Y ella dice Que se ve horrible Y tremenda Entonces ¿Cuál es lo importante? Que los padres También refuerzan La parte positiva La parte de autoestima Porque muchas veces En la adolescencia Muchos de los muchachos Dicen Por ejemplo Es que si vamos a comer ¿Ves cuándo no? Ahora estás comiendo Este Te ve gorda Te ve esto Entonces Ellos te entienden Un mensaje Que no son reforzadores No es así ¿Entiendes? Entonces Y el medio Que también a ellos Lo atrapa No está haciendo positivo Y entonces Por eso tenemos Muchos adolescentes Frustrados Este Con problemas Incluso De ideas Suicidas Depresiones Y ahí tenemos Pues realmente Sin esperanza Entonces En vez de ser positivo Entonces Los padres Si tienen que tener Ese diálogo Esa comunicación Esa cercanía Y ver Que es lo que está pasando En las redes sociales Pues con quien Que es lo que están viendo Así es Mi estimada Solari Josefa ¿Dónde te pueden contactar Números telefónicos Para todos aquellos amigos Que están pasando por esta situación Tienen adolescentes Y lamentablemente No tienen Un Amor propio Un buen Un seguridad Sino que son muy desconfiados Y lamentablemente Muy inseguros Y caen en estas circunstancias ¿Cómo se pueden contactar? Así es Recuerden Hay otra cosa también Que las personas Que están viendo Pueden tener un descuento Por este momento Que están viendo En la revista Así es Canal 12 En la revista De Buenos días En Nicaragua Y pueden contactarme El 888-413-50 Por Tigo En WhatsApp Exacto ¿Cómo se llama tu mamá Josefa? María Olivia Carrillo María Olivia 7 en punto de la mañana Díganle No se preocupen Para las 8 Iniciar de lleno Gracias José Muy amable Siempre un gusto Vete por acá Nos esperamos mañana Marte 8 en punto de la mañana En el último día Del mes de enero Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!